Son las 6 de la mañana y 20 minutos y entrando en el desarrollo de las principales noticias aseguradas dos mujeres señaladas de extorsionar a grupo musical de Venezuela ante la contundencia del material probatorio aportado por un fiscal especializado de la sesión a la Arauca un juez con funciones de control de garantías impuso medidas de aseguramiento intramuros contra dos mujeres, al parecer integrantes de un grupo delincuencial implicados en extorsiones ordenadas desde la cárcel de Mediana Seguridad, El Barne ubicada en Cómbita, Boyacá se trata de Nórida Leonor Pinto Garrido y Genoveva Rincón Cárdenas judicializada por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y lavado de activos de acuerdo con la investigación en enero reciente a través de un mensaje de texto al representante del grupo venezolano de música llanera Los Antillanos fueron contratados para una presentación en el municipio de Puerto Rondón, Arauca al llegar a la capital araucana el 24 de enero son recibidos por Pinto Guerra quien les informa que el toque es para un grupo guerrillero a los 10 integrantes del grupo los despojan de sus celulares por seguridad los trasladan hasta el municipio de Tame donde los hospedan y les solicitan los datos de sus familiares y números telefónicos para poderse comunicar con ellos por si pasaba algo la fiscalía en la investigación estableció que las procesadas se habrían comunicado con las familias de los músicos a quienes les exigieron la suma de 1.500 dólares o 6 millones equivalentes en pesos colombianos a cambio de respetarles la vida mientras ellos se encontraban hospedados en un hotel de Tame hasta el 25 de enero cuando se enteran de que habían pagado la suma de 24 millones de pesos en efectivo y 6 millones más a través de una consignación dinero que al parecer fue recibido por las procesadas las dos mujeres fueron capturadas este 4 de septiembre en Arauca, Arauca y Villavicencio Meta por uniformados de la Policía Nacional habla a esta hora de la mañana en la agenda informativa el director de Fiscalía Sesional Arles Más Cortés sobre esta importante captura y la judicialización de estas dos mujeres por extorsión ante la contundencia del material probatorio aportado por un fiscal especializado de la seccional Arauca un juez con función de control de garantías impuso medidas de aseguramiento intramuros contra dos mujeres al parecer integrantes de un grupo delincuencial implicados en extorsiones ordenadas desde la cárcel de mediana seguridad del Barne ubicada en Cómbita, Boyacá se trata de Nórida Leonor Pinto Garrido y Geovana Rincón Cárdenas judicializadas por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y lavado de activos de acuerdo con las investigaciones en enero reciente a través de un mensaje de texto al representante del grupo venezolano de música llanera los santillanos fueron contratados para una presentación en el municipio de Puerto Rondón, Arauca al llegar a la capital araucana, el 24 de enero son recibidos por Pinto Guerra quien les informa que el toque es para un grupo guerrillero a los 10 integrantes del grupo los despojan de sus celulares por seguridad los trasladan hasta el municipio de Tame, en Arauca donde los hospedan y les solicitan los datos de sus familiares y los números telefónicos para poderse comunicar con ellos por si pasaba algo la fiscalía en la investigación estableció que las procesadas se habían comunicado con las familias de los músicos a quienes les exigieron la suma de 1.500 dólares o 6 millones, equivalente en pesos colombianos a cambio de respetarles la vida mientras ellos se encontraban hospedados en un hotel de Tame hasta el 25 de enero cuando se entraban en el desarrollo de la actividad y habían pagado la suma de 24 millones de pesos en efectivo y 6 millones a través de consignaciones de dinero que al parecer fueron recibidos por las procesadas las dos mujeres fueron capturadas este 4 de septiembre en Arauca, Arauca y Villavicencio Meta fueron informados de la Policía Nacional en Arauca y acá, desde Tame la fiscalía continúa hablando con resultados Bueno, ahí estaba el director de Fiscalía Seccional de Arauca Arles Más Cortés hablando de esta importante captura que se realizó en el departamento de Arauca que se realizó en el departamento de Arauca y en la pendiente de Arauca